de la ciudad de México. El caricaturista Sánchez, esta es la obra que él realizó, la más reciente de sus publicaciones, en donde aparece este presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, este hombre que ya en breve va a asumir precisamente el control del gobierno norteamericano. ¿Y qué es lo que representa esta caricatura? Hablando hace algunos instantes con su creador, con el caricaturista Sánchez, bueno, pues él nos dice que este es un concepto que tiene muchos norteamericanos y, por supuesto, muchos extranjeros, en torno a la política que podría aplicar este personaje, Donald Trump. Nos hace ver, por ejemplo, que estos misiles, pues, representan posiblemente este plan bélico que pudiera o no tener Donald Trump, la muerte a su alrededor, el ojo que todo lo ve. Él nos comenta relacionado con esta, pues, esta logia, esta logia amazónica. Y, bueno, por supuesto, que lo negro, lo negro de su vestimenta, el pantalón y el fondo, representa el futuro incierto que pudiera tener para muchos, muchísimos países, entre ellos México. Y, por supuesto, la luna roja que nos da a conocer un, pues, algo apocalíptico en esta pintura, en esta caricatura que nos hace hoy favor de presentarnos nuestro amigo, el caricaturista Sánchez, a quien le agradezco, sobremanera, el habernos traído y presentado esta obra que hoy exhibe en algunos medios de comunicación. Y, bueno, nosotros continuamos con nuestros invitados, Juan Isaac Vázquez García y Jerónimo Vázquez Gutiérrez, artesanos de Teotitlán del Valle. Y Teotitlán del Valle, considerada tierra de dioses. Ah, mire, déjeme comentarle, personas del auditorio nos hacen llegar estas fotografías. Son fotografías tomadas a taxis colectivos que hoy están exhibiendo precisamente el aumento al costo del pasaje. Nos preguntan, por ejemplo, aquí tengo un comentario de una persona que dice, ¿por qué la Cevit no pone orden en este incremento abusivo en las tarifas del transporte? Los taxis foráneos y los amarillos de la capital han aumentado sus costos en un 20% y, de hecho, en estas fotografías que amablemente nos hacen llegar a Espacio Ciudadano, advierten que estas se van a empezar a aplicar a partir del día 16 de enero. Pues tiene muchísimo trabajo la Cevitra por hacer. Hasta el momento no está autorizado el incremento al costo del pasaje y, por lo pronto, ya taxistas foráneos y locales están anunciando, pues, un incremento de hasta el 20%. Una situación que, sin duda, repercute en la economía de los oaxaqueños. Y, bueno, continuamos con nuestros amigos, los artesanos de Teotitlán del Valle. Tierra de dioses, Teotitlán del Valle. Así es. ¿Considerada así, no? Sí, tierra de dioses o tierra sagrada, ¿no? Tierra sagrada. Todo su trabajo tiene que ver con cuestiones prehispánicas. Nos comentaban hace algunos instantes sobre estas obras que realizaron los españoles ahí en Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán del Valle, perdón, y que ustedes también han retomado para realizar las mismas. Sí, exactamente. Nos inspiramos en los... Bueno, básicamente es en toda la población, ¿no? Sí. En la mayoría de la población. En diseños tradicionales, diseños prehispánicos, motivos prehispánicos, como de los códices, de las ruinas de Mitla, o sea, las grecas que se pueden ver en las ruinas de Mitla, o otros diseños que aparecen en libros prehispánicos, ¿no? En las cuevas. Y bueno, una muestra de que ustedes han recorrido ya varios foros internacionales exhibiendo precisamente sus obras. Son estas publicaciones que hoy, amablemente, nos hace el favor de exhibirnos. Sí, aquí nos platicas a dónde han ido y quiénes han puesto interés en este trabajo que ustedes han realizado. Sí, mire, son muchas publicaciones donde ha salido mi papá. Traemos esto, que es el... Esto se editó en Instituto Smithsonian en Washington, y se llama Fuera del Volcán. Fuertarretratos de artistas mexicanos contemporáneos. En este libro vienen pintores, escultores, poetas, arquitectos, de la talla de Rufino Tamayo, Pedro Ramírez Vázquez, una infinidad de artistas mexicanos contemporáneos. ¿Y entre ellos? Entre ellos viene mi papá, sí, con mucho orgullo. Qué gran satisfacción. Sí, también este libro que se llama Revelaciones del Arte Popular Mexicano, que viene en Artes de México. En este libro aparece un artículo que le pusieron el nombre Vidas y Ladas en Teotitlán. Es la entrevista de tres artistas o de tres artesanos originarios de Teotitlán. A ver si se puede ver. Y en ella se da cuenta de ese trabajo que ustedes realizan. Sí. Hay otro que se publicó en esta revista que se llama Natural History. Es del marzo del 86. Este artículo lo publicó un biólogo de Baton Rouge de Luisiana. Él vivió con nosotros dos meses en la casa para hacer este artículo. Y le puso The Bug in the Ruf, o sea, el insecto en el tapete. Es en relación a la grana cochinilla. Sí, este es del marzo de 1986. Hay otros libros, este que es el Mexican Grassman, Master of Popular Art. Y este es de Pulsar. En este libro vienen grandes maestros del arte. Fue uno de los libros de grandes maestros del arte popular mexicano. En este libro vienen pintores. Miren. Escultores, ceramistas. Y por supuesto fabricantes de tapetes. Sí, sí, sí. Entonces aquí está el artículo sobre el trabajo de mi papá. Don Jerónimo, qué satisfacción le deja el haber trabajado al lado de esos artistas. Así es. Qué satisfacción le deja hoy en día. Qué experiencia le permite hoy transmitir a las nuevas generaciones el haber, pues no solamente tener estos documentos como antecedente y como muestra de sus trabajos, sino haber trabajado también al lado de estos artistas, esos hombres tan famosos y que son tan reconocidos en México y en el mundo. Sí, pues influyó bastante el hecho de haber trabajado con Tamayo, con Toledo, porque se le dio mucha importancia al uso de los colorantes naturales. Entonces, actualmente Teotitlán es muy visitado, es un lugar muy turístico. Entonces, inclusive la economía de la población mejoró bastante. Y actualmente a nivel estatal también, o a nivel mundial se puede decir, que le están dando mucha importancia a los colorantes naturales. Entonces, sí, sí, nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado con mi papá, que haber trabajado con estos artistas. Claro. ¿Qué relevancia tiene este Cerro del Papagayo en Teotitlán del Valle? Son diseños prehispánicos y diseños prehistóricos que están en ese lugar y que se han plasmado en tapetes, que se han hecho en tapetes esos diseños. Perfecto. Yo siento que es necesario hacer una invitación a nuestro auditorio, a la gente que nos está viendo, para que visiten Teotitlán del Valle, para que vayan y vean sus exposiciones. Por supuesto, me imagino que deben de tener alguna tienda en donde están a la venta estos productos. Claro que sí, hacemos a través de este medio, queremos hacer la invitación para que nos visiten allá en Teotitlán del Valle. Ahí, Teotitlán del Valle tiene muchas cosas que ofrecerle al turista, al visitante. Tiene un museo comunitario, actualmente se está construyendo un centro cultural comunitario. Tiene, casi se puede decir el 90% de la población trabaja en los tapetes. Entonces hay mucho, mucho, mucho que ver en Teotitlán. Y los jóvenes también se están dedicando a esta actividad. Sí, claro que sí. Les está llamando mucho la atención en seguir conservando el, este, ser tejedores. Juan Isaac, ¿se le acercan a usted para pedirle asesoría, para pedirle que les transmita sus conocimientos, estas nuevas generaciones? Sí, sí. Hemos tenido grupos, este, donde tienen la necesidad de aprender, de pintar los colores y a tejer también. O sea, porque no, no cualquier tejedor puede hacer diseño curviado, sino más tejedores hacen diseños geométricos. Entonces, muchos van a, ahí en su casa de usted, a aprender para hacer diseños curviados. Sí, sí tienen ese interés. Pues ahí está, parte del talento y de la, pues esta maestría que han adquirido estos artesanos oaxaqueños ubicados ahí en Teotitlán del Valle. Los invito para que los conozcan. Yo les agradezco el haber asistido a este programa para, pues, darnos a conocer no solamente del trabajo que realizan, sino de la trascendencia que han logrado a nivel internacional con estas obras. Muchísimas gracias a Juan Isaac Vázquez García, artesano de Teotitlán del Valle, y a Jerónimo Vázquez Gutiérrez, también artesano de esta misma comunidad. Pero también muchísimas gracias a nuestro amigo el caricaturista Sánchez, quien también ha sido parte importante en que muchísima gente, muchísimos turistas internacionales conozcan hoy lo que se fabrica, lo que se realiza en Teotitlán del Valle. Antes de irme a un corte, le quiero dar lectura a este comentario. Me dicen, hoy me sorprendió ver un anuncio en una tortillería de la central de Abasto, donde nos hacen saber a los consumidores que por el aumento en el precio de la gasolina, también incrementan el precio de la tortilla a 12 pesos. Y nos pregunta esta señora del auditorio, ¿y la Profeco? ¿Dónde está la Profeco? ¿Dónde están las autoridades que están permitiendo este libertinaje en el manejo de los precios? Ya lo vimos hace algunos instantes en el costo del pasaje. Los taxistas así, arbitrariamente, decidieron aumentarle hasta un 20% en el costo del pasaje. Hoy lo están haciendo con las tortillas. Ojalá y bueno, pues esto no siga ocurriendo porque créanme que el salario de los mexicanos difícilmente alcanza para los productos básicos. Y bueno, con este aumento que hoy se está dando, seguramente muchas familias van a tener un gran problema. Nosotros, auditorio, vamos a hacer una pequeña pausa, pero le recuerdo, transmitimos en la señal 152 de Easy. Si este programa está totalmente a su disposición, si usted pretende que traigamos algún tema en específico, háganmelo saber y con todo gusto lo atenderemos. 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Muchísimas gracias, Juan Isaac Vázquez García y Jerónimo Vázquez Gutiérrez. De la misma manera, muchas gracias. Vamos y regresamos. ¡Gracias!